¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato en Pokémon Espada. Lo primero de todo quiero darle las gracias a ValeCraft porque me ha avisado que hay algún vídeo que no se escucha el final del vídeo. Yo creo que es porque se me crasea de vez en cuando la grabadora y no se graba el sonido. Realmente es un fastidio porque yo grabo la imagen, el juego y todo en uno. Y de hecho hoy he deshabilitado la segunda pantalla donde estaba proyectando el juego. Estoy grabando directamente desde el programa de grabación, desde el XSplit y se me crasea el juego igualmente. No sé qué está pasando. Espero que se escuche, yo lo lamento muchísimo. Tengo que deciros que he capturado un par de Pokémon. Acabo de capturar un Chinchou haciendo la prueba de grabación. La verdad me fastidia bastante. Pero bueno, tengo que deciros que he capturado... Tengo que... A ver si sale por aquí alguno. Un Driflun. He capturado un Driflun. No sé cuáles más he capturado. Vale, pero he capturado unos pocos. Tampoco muchísimos. He capturado tres o algo así, Chinchou, que lo acabo de hacer pensando que estaba grabando. Este, el Stuflun. Y luego también he investigado lo de... El Driflun que veíais ahí. He investigado lo de las misiones. Esto que hay en los... En los PCs de... En los PCs que hay aquí, que os lo voy a enseñar. Los he enviado muchísimo tiempo. Los Pokken Cargos, ¿vale? He enviado Pokémon a los Pokken Cargos. Mira, de hecho, ahora me salen más. ¿Vale? Plantas Caprichosas. Hay nuevos Pokken Cargos. Rigurosos Pokémon de tipo Roca. ¿Vale? Buscamos de tipo Siniestro y de tipo Hielo. Pues realmente Siniestro. Ha coincidido que he enviado ya a estos que estaban muertos. ¿Vale? Y pues nada, vamos a... Ya veis que he capturado estos dos. Y el Chinchou que os decía. El Chinchou lo puedo utilizar para este gimnasio. Igual que Pikachu. Y nada, vamos a aprovechar este. No sé de qué tipo es. Yo creo que es tierra, ¿vale? Vale, vamos a enviar Pokémon sin más. Este sí que tal. Mis chino... No sé de qué tipo es. La verdad es de tipo normal. Venga, pues este mismo. Confirmamos. Confirmamos este. Y ya está, venga. Enviar Pokémon. Muchísimo tiempo. Me da exactamente igual. Que se vayan ahí a hacer las misiones. No tengo ninguno de tipo Hielo. Voy a enviar Pokémon sin más. ¿Vale? Simplemente es para enseñaros que existe esto. Y ya está. También investigué lo de... Lo de la lotería, ¿vale? Y me ha tocado, me ha tocado. Una leche mumu, ¿vale? Sin más. Esto cambia cada 24 horas. Las misiones van apareciendo cada vez más. Y ganas experiencia con estos Pokémon que envías. Está bastante guay hacer esto. Para que no se queden aquí parados. ¿Vale? Simplemente... Eso. Vale. Ahí estamos. Enviamos estos Pokémon. Muchísimo tiempo. Aún faltan muchos por volver. Porque los acabo de enviar. Nada. Hace 20 minutos cuando estaba esperando que se terminase de renderizar un vídeo. Malamente. Porque ya lo he visto. Así que nada. Esperemos... A ver qué pasa. Vamos a curar los Pokémon. Que estaba ahí capturando al Chinchou y me dio guerrita. Me están dando guerrita los Pokémon a la hora de capturarlos. Ya habéis visto con el Farfetch'd que me mató dos Pokémon. Cuando lo quise capturar. Ahora también con el Chinchou. Y venga, vámonos al gimnasio. Vámonos a dejar de tonterías. Querían simplemente enseñaros eso. Que estoy investigando cosas. Y creo que voy a hacer capturas Pokémon. Y sin deciros nada. Ya directamente. No sé si hacerlo en... En directo. La verdad. Porque estoy grabando por las noches. Que es cuando suelo hacer directo. Pero bueno. A ver qué me regala este. Bolifacio. Tomacarambola. Cebobol. Y no es lo que más me interesa ahora mismo. Algo distinta. Especialmente indicada para capturar Pokémon. Que se han pescado con una caña. Vale. Efectivamente. Ya me puedes dar aquí algo. Un aspirante. Este aspirante que me dice. A ver. Lo que quiero es con esto. Buscas algo en particular. Lo que quiero es vestirme yo. Este ya lo tengo. Ya has comprado. Vale. Y cómo lo pongo. No sé cómo vestirme. De este. ¿Has terminado? Sí. Bueno. Vamos a ver qué me ofrece este señor. Vamos a cogerle alguna Super Bowl más. Porque la he utilizado para capturar. Me llevo de 10. Así tengo 27 y una Honorable. Vamos allá. Cuanto antes mejor. Al vestuario. Pero claro. Me va a sacar el normal. Pero yo ya me he comprado uno. Y me han regalado el de tipo planta. Quiero saber cómo se cambia eso. Por cierto. No podrás usar la caja de Pokémon durante la misión. Ah. Vale. Vale. Pero se puede entrar y salir. Ya lo sabemos. De. Del otro. Del otro gimnasio. Que entré y salí. Vale. No pasa nada. Puedes ir a jugar. Simplemente la misión te toca volverla a hacer. Como pasaba en los otros juegos de Pokémon. Y ahí nos enseñarán a Paco Legiado. Y segundo gimnasio. Yo creo que me puede. Si no hago muy mal el puzzle. Me puede dar tiempo a la líder. A Katy. Que ya la conocemos. Pero esto no será tan sencillo. Trombas de agua. Bloquean los puntos de la ruta. Te preguntarás cómo superar ese escollo. Una buena forma de averiguarlo. Es pulsar del interruptor rojo. Vale. Vale. Hay pulsadores rojos. Amarillos. ¿Qué Pokémon tengo primero? Vale. Tengo a Darei. Hasta nivel 24. Me preocupa a Lander. Que me interesa bastante mantenerlo. Ya habéis visto que no he metido a Sobel. Vale. Este me interesa por la confusión y el estoicismo. Pero no es el mayor potencial. El mayor potencial lo tengo con Derian y con Vulcan. Si logramos que suban de nivel. Vale. Porque el ataque de hoja afilada. Vale. Que no es muy potente. Pero bueno. Al final nos puede ayudar en un gimnasio de tipo agua. Este con moflete estático. Vale. Tiene solo 20 de potencia. Pero nos puede ayudar. Y con veneno. Si es capaz de envenenar. Pues con ácido. Que me puede envenenar. Creo que puede envenenar. También estaría bien. Moflete estático. Por ahora nada. Espero que Vulcan suba de nivel y aprenda algún movimiento más. Y bueno. Tiago nos puede ayudar ahí un poquito. Pero tampoco gran cosa. Con los ataques de tipo volador y sinestro. Pues tampoco mucho. Este con el ataque golpe roca igual nos puede ayudar. Pero bueno. Ahí estamos. Confiamos en Darei. Que es el Pokémon que más posibilidades tiene. Para el tipo agua. Vamos allá. Timpole. Este es el que tenían en la anterior ciudad. En la de pistón. Ahí. Con Electrotela. Sé que no tiene mucha potencia. Creo que es 50 o 55. Uy. Pensé que Darei tendría más velocidad. Que este. Pero va a ser que no. No veis. No le he matado un golpe. Súper eficaz. Tenemos el mismo nivel. Y al hacer daño con el cascabel. Recuperamos algo de vida. También por eso le hemos dado esto. Una pena que no tengamos potenciador de tipo eléctrico. En este caso nos vendría bastante bien. Pero también que se vaya recuperando vida poquito a poco. Está bastante bien. No es mucha vida la que me voy recuperando. Y a ver. Mira. Darian está a punto de subir de nivel. De hecho no sé si. Si ponerlo de primero. Para que suba de nivel. Pero es que también Darian con Electrotela. Vamos a comprobar la potencia de Darian. Del ataque de Darian. Datos. De Darei. Perdón. Electrotela es 55. Y Darian. Es también 55. Exactamente lo mismo. Vale. Como va a ir subiendo. Y tiene el potenciador de tipo planta. Vamos a poner a Darian. Y a ver que pasa. Vale. Por ahora no podemos tal. Vamos a parar esto. Ha cambiado esto. Vamos a cambiar este. Ahora este otra vez. Fácil y sencillo. Yo quiero luchar. Así que no pasa nada. Ahí estamos. Vale. Perfecto. Sandra. Entrenadora de gimnasio Sandra. Un Krabi. Un Krabi. Agua puro. Vamos a hacerle... No me fastidies. Estos das... Es lo que me fastidia la grabación. Pero bueno. Espero que... No afecte. Buf. Me va quitando ahí... Vida ese Torbellino. Fortaleza. No me fastidies. No empieces con Fortaleza, amigo. No empieces con Fortaleza. Hoja afilada. Es que claro. Me saca dos niveles. El Torbellino es un fastidio. Este va a subir de nivel ahora mismo. Claro. Es que tampoco quiero hacerlo otra cosa. Ahora mismo Fortaleza sigue subiéndose en la defensa. No mola nada. Porque igual me cuesta otro ataque más. No. Por suerte no. Vale. Sube de... Sube de nivel. Deriam. Puntos de experiencia. Puntos de experiencia. 19. Vale. Así me gusta. Corpis. Corpis también... Puedo mantener. Este sí que es más físico. Por suerte no es la evolución. Vamos a darle... Otra hoja afilada. En este... Pues hasta la arcada. ¿Sabes? Ahí. De... Hoja afilada. De... Vale. Y con otro le matamos. Torbellino. No molestes con Torbellino, amigo. A ver. Está claro que justo antes de la líder vamos a irnos a curar. Eso lo tengo clarinete. Lo tengo muy claro, chicos. Porque al final me van quitando bastante vida. Y se nota. Mira, Daréi está a punto de subir de nivel. Así que no nos va a venir nada mal. Vamos a pulsar el botoncito amarillo. A ver. Esto por aquí. Cambiamos esto por aquí y esto por aquí. Perfecto. Ahora botoncito rojo. Ahí. Vale. Aquí estamos. Vale. Un buen... Un buen puzzlecito. Continuamos por aquí. A ver. Si me vengo por aquí... Vale. Esto es el inicio. El azul ese todavía no puedo. Se me crasea esto otra vez. Vamos a pulsar este botoncito rojo. Ahí está. Y vamos a luchar contra esta. Está un poco apladanada la amiga. A ver. Yolanda. A ver. Remorite. A ver, a ver... Vamos a sacar a Darian. Estaba por mitad de vida Darian, ¿no? Venga, me la juego. Con una hoja afilada. Torbellino. No me va a hacer mucho por ahora. Todos tienen torbellino. ¿Qué pasa? No es muy eficaz. Por suerte. Hoja afilada. Le quita... Uf. Le mata, ¿eh? Directamente. Espectacular. Vale. Va a subir ahí Darate de nivel. Nivel 22. Nos viene perfecto. Así me gusta. Uh, mira. Este perfecto. Porque creo que la líder tiene la evolución. ¿Vale? Por lo que vimos en uno de los trailers. Y es roca agua. Así que mega super eficaz. Así que tiene que ser un por cuatro. Pistola agua. Efectivamente no me debe hacer mucho daño. Así que... Y no le mato de una, ¿eh? Tiene mucha defensa. Por lo que acabamos de ver. Mordisco. Uf. Mordisco. ¡No! Un crítico. No me lo puedo creer. Nos quitan a Deriam. No mola nada. Pues nada. Vamos a meter a Darate. Y un mofletito estático. No, moflete estático. ¿Qué digo? Si este no es el de moflete estático. Digo el de Trotela. ¿Vale? Pues nos va a fastidiar, ¿eh? Porque... Vale, es agua y le mato. Pero me va a costar, ¿eh? Todo el alider con este... Me va a molestar. Vale. Vamos a ir ya a curar. Y vamos a dejar a Deriam. No es un loke esto como tal. No pierdo vidas. Pero, joe. Sí que me gustaría conseguir los puzles. A ver si pulso esto. Me quedo aquí atrancado. Estupendo y maravilloso. Claro. Si no pulso el botoncito rojo. A ver. Me voy a dejar de leches. Voy a ir a curar. Vale. Ahí ya podría. Simplemente tengo que... Dar la vuelta, ¿vale? Ya he luchado contra todos los entrenadores. Así que vamos a curar. Y ahora hacemos el puzzle correctamente. ¿Cómo se completa? Quiero abandonar la misión. Vale. Sí. Quiero abandonar esto. Perfecto. Ahí está. Vamos a curar. Rápido, raudo y veloz. Al final tenemos la... La bici. Se me crasea esto. Y aquí vamos a quitarnos la bici. Para poder entrar perfectamente. Vale. Pues igual meto a Pikachu. Ah, no. Que lo envía a una misión, creo. Y... Mal hecho por mi parte, ¿eh? Tengo que cambiar a Darian. Vamos a meter otro Pokémon. A ver. Eh, eh, eh. Caja PC. Darian. Movemos a la... Número 8. Y no sé qué Pokémon poner, ¿eh? A Chinchou. Es nivel 20. Tenía chispa. Así que sí. Vamos a poner a... A Chinchou. Ahí estamos. Nivel 20. No está mal de nivel para el gimnasio. No es lo... Lo más ideal, pero... Creo que está curado. Sí, efectivamente está curado. Sí, ¿no? Sí. Y vamos a por la líder de gimnasio. Estamos teniendo más bajas de las que contaba, ¿eh? Me ha arriesgado ahí un poquito con Darian. Contaba con otro torbellino. Pero son cosas que pasan, chicos. Ahí está, ¿vale? Vamos para allá. Enseguida entramos. Enseguida entramos. Vale. Ahí está. Vale. Claro, es que... No se me ha ocurrido que puedo intercambiar los Pokémon desde la caja cuando estoy por ahí. Vale. Ya sabemos cómo es el inicio. Venga, ya lo sabemos, Paco. Vale. Esto ya sabemos cómo es. No hay que luchar contra la entrenadora. Así que... Vamos allá. Esto es fácil y sencillo. Muy bien. Y... Ahora por aquí... Pulsamos este botoncito amarillo. Vale. Se me crasea el juego. No pasa nada. Espero. Cambiamos este. Venimos por aquí. Por aquí, por allá. Por aquí, por allá. Este amarillito por ahí. Vale. Tengo que pulsar... Este amarillo primero. ¿Vale? Vale. Ahora pulsamos el rojo. Ahora pulsamos el azul. Pulsamos el azul. Y ya nos queda vía libre para ir a por la líder del gimnasio. Bastante sencillo, ¿eh? Yo lo he visto bastante sencillo. No sé vosotros. Vale. Y antes de nada... A ver. ¿Con qué Pokémon abro? Debería abrir con... Daray. Realmente. Son... Son tres Pokémon, creo. Vamos a abrir con Daray. Yo creo. Y Chinchou. Vamos a ver qué tiene. Tiene chispa. Onda Trueno y tiene chispa, que es más potente. Igual podemos abrir con Chinchou. Que suba un poquito de... De nivel. Ey. Aquí. Y ya... A ver qué pasa. Vamos allá. Misión completada. Vale. Veréis, ya he intentado esta líder. No ha salido bien. Sobre todo porque se me ha craseado el juego. Y se me ha quedado ahí pillado. Y luego no he sido capaz de ir a por ella. De vencerla. No os voy a... No os voy a engañar. Y... Y he cogido... Claro, me olvidaba de León. Chicos, me olvidaba de León. De meterlo en el equipo. Así que he quitado a Vulcan. He dado caramelos raros al Chinchou. Para que esté más en línea con... Con este gimnasio. Vale. Y no voy a abrir con Chinchou. En este caso. Vale. Y... A ver qué sale. A ver qué sale. Porque realmente estoy ahí un poco nerviosete. Porque no... Si no voy a tener que tirar de otros Pokémon. Vale. Igual me toca traer un Pikachu. Un algo así. Y ya está. O subir más estos Pokémon de nivel. Por si acaso vamos a intentarlo. Esta es la... Es nuestro segundo intento. En el primero no he sabido utilizar ni poción. Me he rayado. No he utilizado ni poción ni nada. Y he dejado perder. Me he dejado perder, básicamente. Así que... Como me he rayado. Pues nada. Vamos aquí con Darei. Vamos a darle... Veréis que hay algún Pokémon que ya ha subido de nivel. Por eso es. Por el anterior. Vamos a darle Electrotela. Hidropulso. Vale. Electrotela. Uf. Pensé que podría matarle. Vale. Nos recuperamos un poquito con Concha Filo. Con el Cascabel, perdón. Concha Filo. Eso es un ataque. Me estaba haciendo al final... El último Pokémon. Vale. Le debilitamos. Ahora nos saca al pececillo... Cascabel Concha. Me he confundido por eso. Uf. Pudimos haber subido de nivel con Darei. Pero no. A ver. No vamos a cambiar de Pokémon. A Rokuda... A Rokuda... Perdón. Y se me craseó otra vez. No me fastidies. Espero que no se me haya fastidiado la grabación otra vez. Me cago en la mar. Vale. Aguantamos esto. Yo creo que podemos aguantar... Y matarlo. Le he dado imán también al Chinchou. Vale. Para aumentar los ataques de tipo eléctrico. A ver qué pasa. La movida es la velocidad del último Pokémon. Chicos. No sé si sacará... A mi leoncito... Para atacarla ahí bien. Vale. Sube de nivel... Y no sé si sacará a león. Que así está igual de nivel que él. Lander también veis que está en nivel 24. Dread now. Vamos a cambiar. Es que no sé si poner... Voy a sacar a Lander. A ver qué daño hace golpe bajo. Es que tampoco es de tipo... Siniestro el ataque. Voy a sacar a Lander. Vamos a sacar a Lander. Vamos a poner un reflejo. Vamos a tratar de cubrirnos. Cubrirnos. Ahí está. Vale. Vamos a poner un reflejo. Dina Maxiza. Ahí está. A ver si resistimos el ataque de este Dina Maxizao. A ver... Maxisombra. Capullo. A 5. Uf. Uf, uf, uf. Vale. Ahora es... Sacrificamos a Lander... O sacamos otro Pokémon. He aquí la cuestión. Es que no creo que el resto aguante ninguno. Igual León... Voy a probar... Y saco a León. Pero es que no voy a poder, ¿eh? Voy a sacrificar a Lander. Me da juego. Vamos a... Sacrificar a Lander. Nada, Maxisombra. Va a casa, por mucho que haya puesto el reflejo. Sacrifico a Lander. No pasa nada. Y como es tipo roca... Vamos a sacar a León. Vamos a Dina Maxizarlo. Y vamos a hacerle Hidropulso. Sé que no es va a ser tampoco muy eficaz. Porque él también es tipo agua. Pero... Tengo que probar. Maxichorro. Mira, hay dos Maxichorros. Vamos a poner este. Y a ver. Vamos allá. A ver qué tal sale la jugada, chicos. A ver qué tal sale la jugada. Al estar Dina Max debería aguantar un poquito más. Vale que tenga defensa muy baja, León. Pero... No sé, ¿eh? A ver qué pasa. Maxichorro. Acumula ahí la potencia. Es que es también tipo roca. No le quita mucho, ¿eh? Igual con mis tres ataques... Buf. Maxi ataque. Vale. Lo aguantamos muy bien, ¿eh? ¿Cuántos ataques me ha hecho? Me ha hecho... Vale, ya me los ha hecho, ¿eh? Los tres... Ahora le tengo que aguantar bien. Me la juego con Maxi Sombra. Bueno, es que es eficaz también. Vamos a probar. Ponchafilo. No me debe hacer mucho. Vale. No es muy eficaz. No te crasees. No te crasees. Me cago en la mar. No. No es suficiente. Le ha bajado la defensa especial. Vamos a hacerle otra Maxi Sombra. Que es ataque especial. Y le hemos bajado la defensa, ¿eh? Y él me baja la defensa normal. Esto no me mola. A ver, a ver, a ver. Dime que lo matas. Es mi último ataque. No lo mata. No lo mata. Estoy ahí, ¿eh? En un... Que sí, que no. Soy más rápido. Dime que soy más... ¿Por qué él es más rápido, tío? Me lo mata. A León no lo sacrifico, ¿eh? Quiero ver la última evolución de Sobel. Lo tengo muy claro. Cago en la mar. Chinchou. Chinchou aguanta un ataque. Aguanta una concha filo, por favor. Vale. No es muy eficaz y me saca esa burrada. Debilitado, tío. Debilitado ya. Pero... ¿Cuántos me ha matado? Me ha matado a dos, ¿no? Vale. Conseguimos nuestra medallita sobre la bocina. Tengo que decirlo porque... Ojito, ¿eh? Pensé que me... Que me mataba a todo el equipo, ¿eh? ¿Cómo es posible? Este encuentro me ha abierto los ojos. Percibo en ti, ye... Y en tu equipo un espíritu formidable. Sin duda os ayudará a encadenar victorias... En el desafío... Hasta enfrentaros al campeón. Claro que sí. Vale. Nos llevamos la... Medallita. Así me gusta. Apretón de manos. Y nos llevamos la medallita. Y mira. Ahí se queda en... Puesta cita. Hasta nivel 30. Vale. Siguiente líder tipo fuego. Tenemos... Ya os digo. Voy a mantener a Sobel. Eso lo tengo clarísimo. Que mete torbellino. Que claro. Lo han usado todos. Así me gusta. Una tromba de agua. Atrapa al objetivo durante 4 o 5 turnos. Vale. Y un uniforme de tipo agua. Pero ¿cuándo las puedo utilizar? Quiero ir a una boutique para poder... Uh. Olivia. El sen... Ah, es verdad. Que este... No sé. Tarjeta de liga de Rose. Teníamos comida. El presidente es de esas personas incapaces de quedarse tranquilas mientras les queda algún asunto pendiente. Te agradecería que fueses al restaurante Ipsofato para no hacerle esperar. Vale. Vamos a dejarlo por aquí, chavales. Vamos a dejar el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. Que os haya divertido. Que os haya entretenido. Aunque haya faileado ahí un poquito. Así que nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y aún más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis. No me falléis. No me falléis. No me falléis.